Y ahora, ladies and gentlemen, give it up for the School of Rock! A lo largo de estos años hemos puesto grandes obras de la literatura universal, como Notre Ambe de París, como El Bienenista en el Tejado, y este año tenemos el reto de llevar a escena School of Rock, un musical lleno de emociones, lleno de mensajes muy importantes, como descubrir cuál es el valor de cada uno, cuál es el rol que tiene cada persona en la vida, y sobre todo, el rock. El talent show es una linda experiencia para todos, por ejemplo, este año nos tocó ser el personaje de Rosa D. Mullis. Rosa D. Mullis es la directora de un colegio muy estricto que se llama Horace Green, y ella siente toda la presión de tener que ser perfecta para complacer a los padres, a los profesores y a todos los alumnos, sin perder en esencia quién es ella realmente. Mi nombre es Nicolás, en esta oportunidad estoy interpretando a Dewey Finn, el cual es un profesor que es muy loco y muy bueno a la vez, y la verdad es que me identifico mucho con él. Cuando llegué al Colegio San Pedro me dieron la oportunidad de empezar a actuar, de verdad que me pareció muy bueno, me ayudó a desarrollarme con mi familia, con mis amigos. El mensaje que transmite esta obra es prácticamente la búsqueda de quién eres en el fondo y a qué estás llamado a ser. Esta obra es algo muy cercano para nosotros, ahorita estamos en un colegio descifrando quiénes queremos ser y cuál es nuestro lugar en el mundo cuando salgamos de acá, así que creo que es muy importante que todos la vengamos a ver, para poder entender este mensaje bien. Los invitamos este domingo 30 de Abril a las últimas dos funciones de School of Rock, de los colegios San Pedro y Villacaritán. Las funciones son a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche en el Teatro de la UNIFE en Camacho. Las entradas están a la venta en Teletiguet de WOM y Metro. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!